Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas tardes a todos, hola, hola chicos ¿cómo están? Buenas tardes, voy a ir compartiendo así ya queda, ahí se unen más en la sala de espera y empezamos, hola, buenas tardes a los que se van conectando, hola, 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 ¿cómo se levantó la mano, a ver, perdón, fue sin querer, no pasó nada, ya puedo entrar, ¿cómo cómo, cómo, perdón, bueno, vamos a esperar unos segunditos más, a ver que se conecta el resto, ¿ya había empezado la clase? ¿cómo? que ya había empezado la clase, ya, ya, no, 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 empezamos desde un minuto, no te preocupes, estamos bien Bueno chicos, acá lo que estaba viendo es que, ahí está la prueba, lo que estaba viendo es que dos personas solamente reinventaron el proyecto de Belgrano, esos tuvieron suerte de los que todavía no lo hicieron porque le agregamos más cosas, ¿sí? Ahora les voy a mostrar cuando se conecten un par más Hola profe, hola profe, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, hermosuras? Bien Me alelo mucho, Valentín, Isabel, ahí siempre firme, qué lindo verlos Lola, Lucía, obvio, están todos siempre, hay Joaquín también Muy bien, tremenda felicitación y buen cumplimiento, la verdad, una maravilla ¿Qué parece este profe? ¿Cómo? El cumplimiento de asistencia que tiene Quinto siempre Ah, ¿viste? Sí Es excelente Exacto Bueno, vamos a empezar con lo que voy a darles hoy La clase pasada yo les mandé la asignación del trabajo de Belgrano que tienen que hacer para el acto del 20, ¿sí? Sí Pero, 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 anoche, a último momento, decidimos agregar algunas cosas más Le agregamos tanto a Quinto A como Quinto B Algo fundamental que yo no había tenido en cuenta es que nosotros en Innovación Tecnológica armamos un, una animación de, de la bandera con el logo del colegio y eso estaría muy bueno poder incorporarlo a nuestro proyecto, ¿sí? Entonces, lo colocamos acá Cuando apretamos la bandera, ocurre esto Después, sí, quedó re lindo Después aparece el nombre y apellido, como eso ya lo habían puesto Y además, le agregamos flechitas ¿Por qué? Porque hay chicos que lo hacen desde el teléfono Y esto, y hay gente que entra a Scratch desde el teléfono Entonces, como esto es con las teclas del teclado Nosotros no podemos El celular vieron que no tiene tecla de teclado para mover para la izquierda, para arriba, para abajo Entonces le tuvimos que agregar estos dos botoncitos Para que, de alguna forma, sea táctil ¿Sí? Así que bueno, los que todavía no lo empezaron Digo porque ahora, en Scratch, yo puedo ver quién reinventa el proyecto ¿Sí? Y me aparecen en una lista Ya veo Ya hay dos, por ejemplo Eso está bueno Porque así yo me puedo dar cuenta quién lo reinventa Y los que tienen algún problema o algo Me fijo si lo reinventaron Hola Hola, ¿qué tal? Así que, bueno, ahora les voy a mostrar Qué es lo que agregamos Y los que ya lo hicieron Cómo pueden poner las cosas extra que nosotros colocamos ¿Sí? Bueno, en el proyecto anterior Perdón, escucho un montón de ruido Voy a cancelar unos micrófonos Ahí está Ahí va En la clase anterior Nosotros teníamos simplemente Dos pantallas Una que era donde está nuestro nombre Una breve descripción De cuáles son los acontecimientos Que vamos a visualizar de Belgrano Y nada más Ahora lo que hicimos es agregar una tercera pantalla Que es esta La que está acá ¿Y cómo hicimos esto? Nosotros agregamos un GIF ¿Saben lo que es un GIF? ¿Un GIF? Sí, CRP Sí, yo ya Porque me han mandado muchos GIFs Desde que tuve celular Ah, ¿viste? Bueno, esos que se mandan exactos son GIFs Que son como un video Pero en realidad son imágenes Bien, les voy a mostrar Belgrano Acá tengo el GIF de Belgrano Y algunos se repitan por mucho tiempo Sí, porque son infinitos Los GIFs son infinitos Es una seguidilla de imágenes Fíjense que acá Ah, sí, yo ya lo encontré en mi celular Ah, buenísimo Una seguidilla de imágenes En calidad baja Porque la idea del GIF es que se puede enviar O que se puede agregar en algo Entonces no tiene No está en HD No está en High Definition Está con pocos colores Y la idea es que Aparezcan cada uno de los fotogramas Uno atrás del otro Y se reproduzca tipo video Ven acá Es como un video Básicamente es un video El GIF lo que tiene Es que tiene fotogramas Que es lo mismo que los sprites ¿Se acuerdan que Lo que hablábamos Del tema de los botones De los personajes Que los personajes que tienen sprites ¿Vieron el sprite cuando camina? Cuando salta Sí Acá también pasa lo mismo Pero en vez de llamarse sprites Llaman fotogramas Son las diferentes fotografías Que componen la animación Fíjense que acá Se ve cuando Va caminando el listón Va para adelante Va para adelante Y así con todo Son como 149 fotogramas Un montón Entonces Esto es lo que se reproduce acá Esto es lo que se reproduce De esta forma O sea acá estamos viendo 149 fotogramas Uno atrás del otro ¿Bien? Y forman este video Bueno Ahora tenemos tres pantallas ¿Bien? Vamos al escenario Y tenemos La pantalla ¿Y esto? Tres pantallas Y tenemos la pantalla De El fondo En donde pasan los eventos Y tendríamos que tener Ah Y tenemos la introducción ¿Sí? Esta es la que ya habíamos visto ¿Se acuerdan? Acá donde yo les había dicho Que pongan su nombre El objetivo de la presentación Etcétera Esto En este grado Lo vamos a seguir teniendo ¿Sí? O sea nosotros Ahora incorporamos Solamente En la pantalla Del GIF Y los botones Lo que necesito que hagan Lo vamos a repasar ahora Para decir que Claro Es que Bueno Que se reproduzca esto Que ya está puesto Y que En la segunda pantalla Pongan su nombre Y apellido Y hagan una pequeña Presentación De qué es lo que van a De qué es lo que se va a ver En la En toda esta Cuestión de verano ¿No? No sé Si tengo que repasar Algún acontecimiento Que tuvo varios Pequeños acontecimientos Dentro Bueno Explicamos No sé Proceso Proceso De creación De la bandera Por ejemplo Ese es nuestro suceso Esto es De lo que va a hablar Nuestra presentación ¿Bien? Entonces Acá reproducimos Y tenemos Nuestro nombre y apellido Y proceso de creación De la bandera Es nuestro 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 tema ¿Bien? Y A lo largo de Uy Si selecciono esto Ahí está Y a lo largo De que el verano Va caminando Por el espacio Por este espacio No por el espacio exterior Por ese espacio Van sucediendo Los eventos Los cuales Se acuerdan Que son Cliqueables Que cuando Los Cliqueamos Tienen que Reproducir Una Un hecho De De toda esta sucesión De hechos De la vida De Belgrano Que les Hayan realizado Ustedes Y se Reproducen Como un sonido ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan Cómo grabar? Yo les dejé un tutorial Pero bueno Obviamente Ya quedó Desactualizado Porque no tiene la parte Del 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 GIF Pero es básicamente Lo mismo O sea En cada botón Hacen lo mismo Entran Van a grabación Graban Y eso Aparecen Sonidos Voy a eliminar El que puse yo Que es mi voz Ahí está Hay buena consulta Hasta acá Quedó Quedó Todo claro ¿Vamos a tener Que hacer Todas las imágenes De Leí? ¿O ya las posiciones? No Ya está puesto En realidad O sea Ya está puesto Pero Hay dos personas Que ya trabajaron Hay dos Alumnos Que ya trabajaron Esto Y ellos van a tener Que poner el GIF Por ejemplo Y lo vamos a hacer De la siguiente forma Ay yo soy ¿Vos lo hiciste? Sí Yo Yo y Lola Estuvimos bien Ah bueno Bueno Vamos a hacer Lo siguiente Si no Lo que pueden hacer Si quieren Es reinventar El nuevo proyecto Sería básicamente Hacerlo de vuelta Pero bueno Si ya tienen uno hecho Pueden Hacer Lo que voy a hacer ahora Van a scratch Van a scratch Uy Tengo gente lista Van a scratch Van a A sus cosas Mis cosas Voy a buscar tu proyecto ¿Sí? Ah bueno Cuántos juegos Se ven Solo un montón Easy Porque es quinto A Quinto B Cuarto A Y cuarto B Solo un montón Ya tengo el tuyo ¿No? Sí 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 Mira Me olvidé de cambiarle El nombre Perdón No importa No pasa nada Está perfecto Sí Ayer también me pude creer En el de Facebook Porque me había olvidado Y bueno Ahora sí Lo he hecho Perfecto Genio Bueno Vas adentro Y te pones a editar Bueno Podés tener La plantilla abierta La nueva plantilla La podés reinventar de nuevo Y tenerla Y hacerlo de vuelta O lo que podés hacer Es comparar Tener la plantilla nueva abierta Bueno ¿Qué elementos Hay de diferencia Entre el tuyo Y la nueva? Bueno En el mío No están las dos flechas Que van de izquierda a derecha Bueno Vamos a agregar eso Vamos acá al gatito Y Acá Elegimos un objeto Y acá buscan una flecha Vamos a poner flecha Arro uno Sí Acá está la flecha Una vez que agregamos esta flecha La colocamos donde tiene que ir En este caso Espera Lo voy a hacer En el tuyo No No te lo voy a guardar Porque no lo puedo guardar Elegimos una Sí Yo soy el único Que lo puede guardar Sí Es el único Que lo puede guardar Elegimos la flecha derecha ¿No? La colocamos acá Vamos a disfraces Eliminamos el resto De los sprites Porque acá me pone todos los sprites Pero yo solo quiero la derecha Le podemos cambiar el color Si queremos Sí 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 Vamos entonces a la flecha derecha Del proyecto original ¿Cuáles son los bloques? Los bloques que yo tengo que poner son estos Hacer clic en este objeto Bueno Vamos a eventos Sí voy a tener abierto eso Voy a tener que abrir dos scratch Exacto En uno Sí sección en el otro con mi sección Así lo vuelvo a guardar Exactamente Bueno acá por ejemplo Tenemos que crear un nuevo mensaje Yo acá hice el mensaje der de derecha Porque esta es la flecha derecha Así que creamos un nuevo mensaje Derecha Derecha Por siempre Y así copiás todos los bloques Ah bueno ¿Puedes hacer eso? Sí, perdón Y vas a ir a mandar la tarea hoy, ¿no? No, la tarea va a ser la misma porque la asignación es la misma No, no tiene mucho sentido que yo haga una asignación nueva con exactamente el mismo texto No, no por mucho tiempo Claro No, aparte los confunde a ustedes Voy a dejar la misma porque total es la misma tarea Para el mismo día Así que Este proyecto No, no Como me refiero a lo de los BIF Que bueno No sé si voy a tardar mucho Porque mi mamá y yo somos el mismo dispositivo Para hacer el mismo esposo Claro, claro No, no hay problema No hay problema No hay problema La tarea va a ser por eso Yo no voy a ir avisando Está bien, buenísimo Digo, perdón que te molesté Sí Yo tengo reunión ahora dentro de unos 10 minutos Para arreglarme un poco Te voy a dejar solito No hay problema Sí, yo antes voy a la misma reunión Dice que quiere entrar pero no puede Ya le di el acceso Bueno, me despido de ustedes Que descansen el fin de semana Nos vemos la semana que viene ¿Sí? Chao Chao, profe Chao 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 Chao, hasta luego Bueno Acá lo que podés hacer son dos opciones Una Reinventar el proyecto de vuelta Y hacerlo de vuelta Con el proyecto ya Con todas las cosas puestas Otro es Otro es continuar con el proyecto que vos tenés Y ir agregándole todo esto Voy a ver en dos páginas Si ya tengo en cuenta eso Dale Y lo voy a hacer un poco más rápido No sé Pero Cualquiera de las dos opciones De server Un poco Perfecto Cualquiera de las dos opciones que elijas Es válida Así que Eso ya depende de cómo lo quieras Bueno y acá lo mismo Vamos acá a control Elegimos Cicino Después adentro de Cicino Que tenemos Bueno, tocamos En el puntuario de rato Bueno, vamos a ver Sí, se va a estar buscando todos los bloques No, es necesario Mientras no, 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 para dos Exacto Y así vas eligiendo todos los bloques Vamos a Apariencia Ese acá Fijar tamaño Vamos a fijar tamaño Fijar tamaño Arrastramos dos Uno lo ponemos 140 El de arriba Entonces acá tendríamos El botón andando Después Le decimos que Lo ocultamos cuando Cuando apretamos la banderita Porque cuando Si no apretamos la banderita ¿Qué va a pasar? No va a quedar acá Sí Bueno, entonces Al presionar la banderita Ocultamos Violeta Apariencia Lo ocultamos Pero Cuando recibimos Esto Esto se llama Eventos Es un mensaje que se llama eventos Cuando recibimos el mensaje Eventos Cuando Al recibir eventos Mira ya está puesto Lo mostramos Lo mostramos Banderita Desaparece Ya lo va a recibir eventos Y lo va a mostrar Acá a la derecha Y ya Funcionaría Son varias cosas Para hacer Después ¿Qué pasa? Tenés que ver Cómo se mueve el grano Por ejemplo Acá el grano Tiene un par De cositas más Cuando ¿Cómo lo hice? Ay, sí Yo no me acuerdo Ah, mira Acá Al hacer clic sobre este objeto Nosotros enviamos El mensaje Derecha La verdad La verdad es que lo pusimos acá Enviar derecha Entonces ¿Qué pasa? Cuando Belgrano recibe El mensaje derecha Se mueve a la derecha Y eso lo hacemos con esto Enviar el grano Y eso lo hacemos con este bloque ¿Sí? Al recibir derecha Movemos ocho pasos Yo le puse que se mueva bastante rápido Porque en el celular Imagínate que es Tenés que apretar uno a uno Entonces Si se mueve a dos pasos Es muy poquito Y así sucesivamente Con todos los bloques Tendrías que inspeccionar Todos los objetos Y en realidad Lo único que tenés que inspeccionar Son el grano Que tiene estas dos cosas nuevas Estas dos al recibir Y después Poner el GIF Que ahora les digo cómo hacerlo Y agregar las dos No es mucho más Pero bueno Si querés reinventarlo Y hacerlo de vuelta No hay problema Bueno Después también tenés que ver los fondos Tenés que cambiar de un fondo a otro Por ejemplo Acá cambiamos a fondo de introducción Enviamos a fondo de introducción Esperamos cinco segundos Que es lo que dura el GIF Después enviamos introducción Y después esperamos cinco segundos En esa introducción Y enviamos eventos Y cambiamos fondo de eventos Así que bueno Son esas tres cosas Tenés que fijarte Los bloques de el grano Hacer las dos flechas Y los bloques de los fondos En igual Ahora les voy a enseñar Cómo agregar el GIF Yo les voy a agregar Ya sé que Solamente dos personas Hicieron lo del GIF Así que Igual lo voy a poner Yo les voy a agregar En la asignación Uy Tengo gente lista Yo les voy a agregar En la asignación El GIF El GIF Lo tengo exportado Yo en mi computadora Exporté yo Ustedes cuando lo importan Aparece con los bloques Ya todo Miren Vamos al gatito Vamos a elegir un objeto Pero vamos a subir un objeto Entonces vamos a usar esta opción Que es la de las flechas Y vamos a elegir esto GIF-Belgrano001.sprite3 Sprite3 Es el formato que Que te da Scratch Para los GIF Vamos a abrirlo Y va a tardar un rato Porque es pesado Así que déjenlo Dejenlo fluir No más Déjenlo pensar Mirá Ahí me lo pasé Y me va a pasar Todo el El GIF Junto con Todos sus fotogramas Esperen que se cuelga todo Ahí Junto con todos 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 sus fotogramas Mirá Aquí están todos Y se los pasa también Con los bloques O sea Súper genial Tendríamos Todo Todo Medio Resuelto ¿No? Profe Tisi dice que Le ayudes a ver Le ayudes a Entrar Porque no puede entrar Ya lo dejé entrar Ah ok Está Hasta acá Gracias Porque ahí me decía Sí perdón No tengo Mi co-equiper Entonces no veo Los Los que están En la lista Espera Bueno Se agrega este GIF Y se agrega Junto con los bloques Nota súper bueno Porque Ya se Ya aparecen Con todas las cosas Estas hechas ¿No? Bueno Y acá tendrías que ir A escenario Y mirá Ya tenés casi todo hecho Tendrías que agregar Solamente Enviar Introducción B Hacemos un nuevo mensaje Que se llama Introducción B Esperamos 5 segundos Y volvemos a poner Uno acá Que diga Abajo de los 5 segundos Enviamos Introducción Enviamos Introducción Esperamos De los 5 segundos Y ¿Qué más? Y nada más A ver Vamos a ver Va a que Decirle A Belgrano Que se oculte Ahí está cargando El GIF Mirá Acá está Ah Y hay que decirle Que se oculte Cuando Claro Ahora falta Sí Eso Eso te iba a decir Yo también hay que encontrar Una forma De que se oculte Porque si no Se va a ver De los 5 segundos Y el fondo Las pesta Sí, sí Tal cual Ahora veremos Cómo se hace Esperamos 5 segundos Cambiar fondo A fondo Evento Tarda un poco En cargar Porque el GIF Es medio pesado Y a ver ¿Qué sucede? Bien Ahí Necesito una pantalla Más grande Esperen que borro Esto que hice Ahí está Vamos al GIF Y acá en el GIF Tenemos Claro Porque tenemos que decir Que al recibir Introducción B Ahí se oculte Al recibir Al recibir Ocultar Al recibir Introducción B Ocultar Ocultar Ahí va No No Espera A ver Al presionar La bandera Mostrar Esto Está bien Después Al recibir Introducción Ocultar Al recibir Introducción Claro Ocultar Y al recibir Improducción B Por siempre Siente Disfraz A ver ¿Qué pasa? Ahí está Ahí veo el chat Y ahí estaría Después tendrías que crear El otro botón Que sería lo mismo Vas a sacar Gatito Y elegís La misma flecha Yo después voy a Subir esta clase Para que te quede Por si decidís Hacerlo Con tu proyecto Actual Porque bueno Capaz Ya tenés todo grabado Si tengo una duda Después me lo veo Por YouTube Ya que No tengo Suscríbete Con Adela Que tengo Suscrito Al canal De la NED Y ahí puedo ver Las clases De Zoom Y a veces Busco Si está En las tareas Sí, sí Eso Yo las clases Zoom Se las subo En las tareas Pero Si la clase Zoom Fue solamente Consultas Ahí no las subo Porque Son Son como clases Que ya están Resueltas Porque si las consultas Yo se las contesto Ahora Ustedes Calculo Que anotan Lo que yo les digo Y solucionan Después Yo les subo Clases Cuando les enseño Por ejemplo Esto Esto por ejemplo Yo lo quiero subir Porque me parece útil Que vos lo tengas Por ejemplo Que Valen lo tengas Así que Esta la voy a subir Así ya les quiero Bueno Después En los acontecimientos Esto vos apretás Y dice Si Ya no lo hago Porque me estuve grabando Me estuve grabando Tuve que grabarme Muchas veces Por cada vez Y en una dije Mi gran nació El 3 de junio De 1970 Uff No Estaría vivo Y ya me di cuenta Me volví a grabar Hasta que me salió bien Claro No sé qué pasó Porque a veces Se me escuchaba Como que decía Rápido Y yo decía Lento Ah mira Yo te escucho Bastante bien Que raro Porque a mí También se me escucha Como un sonido De trrrrrrrrrr Y puede ser Que el sonido Haya entrado algún sonido ambiente Y no te hayas dado cuenta Cuando grabamos Yo puedo decir que Hacía todo para grabarme ¿Qué fue eso? ¿Sí? ¿Qué fue eso? No sé Creo que De mí sonó No sé si sonó de mí Pero creo que pasó un micro recién Puede ser, sí, el micro Porque acá siempre hay algunos micros Pasan porque como Esta es una de las esquinas Digo, no es una de las esquinas Y donde hay una parada Claro Bueno, cuando vos estás grabando Por ejemplo, pasa un micro como ahora Y bueno, eso aunque vos lo tengas Como te has acostumbrado a ese sonido Y no te des cuenta, pero en el micrófono se escucha No te preocupes, vos escuchas perfecto Si igual suena Lo borro Y bueno Bueno, yo veo si están cerradas las persinas Y por ahí las cierro Para que no se escuche el sonido Perfecto Bárbaro Porque con el sonido Cuesta un poco Solo hace trill and trill Por el viento Sí, sí O por sonidos Otra cosita En cada evento Agréguenle un fondito No sé si Por ejemplo acá Hablas de creación de la bandera ¿No? ¿Qué evento sería ese? Sería el 3, ¿no? 1, 2, 3 Vamos a evento 3 Sí Vamos a disfraces Y agregarle alguna foto de fondo ¿Te acordás cómo hacerlo? Si está en el tutorial Sí, sí, sí Después voy a ver si le puedo mandar todo eso al frente Porque yo ya estoy emprendiendo a usarlo Buenísimo Me encanta Nos quedan 10 minutitos Acá por ejemplo Lola Que la otra que hizo el trabajo Sí, sí Hizo Hizo este tema de los fondos A ver Encargue Miren acá Agregó Ah, mirá Agregó el logo El La Miren acá Agregó un video Otro GIF Bueno Y tiene una música Tiene música La canción de los Sí Es una música de samba Yo la había escuchado Ah, mirá Buenísimo Sí, yo también me la sé Empieza aquí Necesitamos Sí, cuando ves el monumento La bandera En la primera parte Exacto Sí, también me pareció extraño Cuando Colón estaba con San Martín Y después estaba con Belgrano Pero ahí la Colón ¿Qué cosa? Ya me estaba empezando a marear Ah, está bien Bueno Acá por ejemplo Ella agregó un fondo Y ustedes también agreguen un fondo Que no quede en blanco Siempre acuérdense de que Las experiencias dentro de Scratch Sean lo más completas posibles De que tengan fondo De que tengan Nueve minutos Que tengan fondo Que tengan objetos Para que sean lo más completas posibles Bien Después, bueno Acá faltarían algunos Algunos audios más Pero después está Buenísimo Esto Por ejemplo Acá Lo que hizo fue Poner un resumencito De lo que habla El audio En cada botón Esto está bueno Porque a mí me introduce Al tema De que ustedes van a hablar ¿No? Son diferentes modos De hacer las cosas Están muy bien los dos La verdad que Así que bueno Yo cuando vi el de Lola Vi la canción Y bueno Eso me hizo pensar En la samba Porque yo a veces Me miro a samba Con el jugador Me ayuda un poco Claro Sí, yo también estoy suscrito A su canal Bárbaro Bárbaro Bueno, si quieren agregarle música Y pueden Genial Van a Acá sonidos Y agregar una canción De De la computadora ¿Le levantaste la mano? Yo Lo que Estaba pensando Era que Le pongan sonido Y escuchar Lo que Lo que decía La canción de samba Pero no No tener Que poner Cada audio Y cada Y cada audio En En el evento Uno, dos, tres Ah, está bien Pero eso No lo están trabajando Con la profe De los martes La parte De ciencias sociales O sea Lo que tienen que decir Cada audio No lo están trabajando Con la profe Ah, bueno Entonces Cuando la profe Les asigne Qué decir Vos lo grabás Y en cada uno De estos botoncitos Vos agregarás Un sonido De última Poner La música más baja Acá podés Elegir Si la música Aparece más suave O más fuerte Ponerle más suave Para que la música Esté como de fondo Y que arriba Se reproduzcan Los sonidos Que vos vas a grabar ¿Está bien? Sí No entendí Última parte Acá Lola Lo que hizo Fue agregar música ¿Ven? Sí, sí Me doy cuenta Porque ayer Hice un trabajo También Bueno Pero Estaría bueno Que esa música Esté como de fondo Está muy fuerte ¿No? Entonces van a sonidos Y en sonidos Tienen No, pero creo que vos Lo tenés En altavoz alto Por eso Que se te escucha Fuerte por ahí No, no Pero una vez Que Lola ponga Sus sonidos O sea Sus grabaciones No se van a escuchar Arriba de la música Porque la música Está muy fuerte Entonces lo que pueden hacer Es apretar este botón De más suave Y La El sonido va bajando ¿Ven? ¿Ven que se va haciendo Más chiquito? Entonces se va bajando El volumen Sí Yo ayer Yo ayer Lo estuve haciendo También Lo probé Y vi Bien Acá tienen Varios efectos Aparecer Significa que aparece Como de a poquito Tipo ¿Viste? Esos sonidos De cuando aparece De a poco Bueno Y después tiene De reversa Tiene reversa No usen reversa Porque no se va a entender Nada Pero No, sí Y además Por ahí tiene unos mensajes Ocultos Entre paréntesis Que se yo No puede pasar Así que bueno Nos quedan Cuatro minutos Así que bueno Eso Pónganle fondos No se olviden De agregarle Los audios A cada botón Si van a usar Menos botones Borren botones ¿Pueden hacerlo? Sí, yo usé Lo hace Porque ya me estuvo corriendo Perfecto Los audios que hagan Trabájenlos Con la profe Nosotros La semana que viene La semana que viene Tendríamos la última clase Porque Se entrega El viernes a la tarde Pero bueno Podemos tener una clase más Para ver si Alguien tuvo una duda Igualmente Me consultan Por la asignación ¿Sí? Sí, sí Si no me contestaste Voy a preguntar por privado Ya que ahora sé Dale, sí Sí, porque a mí me llegan Las notificaciones Cuando me mandan por privado Pero no cuando me escriben En la asignación Pero yo entro a la asignación Cuando puedo Y me fijo Tengo muchos grados ¿Qué les iba a decir? Contesto siempre que pueda ¿Qué les iba a decir? La asignación es la misma Usen la misma asignación De siempre O sea, la última que subí Y yo les voy a agregar El archivo del GIF Para que lo puedan Insertar en su proyecto Y nos quedan 3 minutos Y bueno La clase que viene Vamos a repasar Un poquito esto Para ver si no quedaron dudas Para que se entregue Para el acto del 20 Que es sábado Y vamos a retomar Nuestro proyecto de videojuegos ¿Sí? Así que Bueno También Si ya terminaron esto Pueden seguir con su videojuego Tranquilo Y tráiganme dudas Porque ahora Lo que vamos a hacer ahora Con el videojuego Es que siempre que haya dudas O algo que no puedan resolver Tráiganme dudas Tipo No sé Profe Borré un botón No sé cómo ponerlo Bueno Yo les hago un tutorial Sobre eso ¿Sí? Sí Así yo Los puedo ayudar En ese sentido Porque Como no puedo estar con ustedes Para ver qué es lo que Lo que salió mal Lo que puedo hacer Por ahora es eso Mandarles un tutorial De Solucionando algún problema Y yo eso se los enumero Todo en la asignación Están muy callados El resto ¿Entendió todo? Sí Lo vas a subir también A YouTube ¿No? Sí Va a estar en YouTube Sí Ah bueno Si eso lo preguntaba Porque si tengo una duda También lo puedo ver Desde YouTube Sí La idea es que esté en YouTube Porque si no No lo pueden ver Bueno chicos Eso Eso fue todo Por ahora Cualquier consulta Que tengan Sobre Sobre el proyecto De Belgrano Me lo van consultando Por el modo Por la asignación Por privado Por lo que quieran Y yo voy a intentar Ayudarlos Si ocurre algo Bastante pesado Yo voy a intentar Ayudarlos con un video Pero bueno Yo voy a ver acá Quienes son los que Los que reinventan El proyecto ¿Sí? Mándenme El enlace De su proyecto Por el modo ¿Sí? No se cuelguen Buenísimo Bueno Muy bien Los que lo están haciendo Muy bien Están buenísimos Sus trabajos Así que bueno Les mando Muy buenas tardes A todos Y Muy buen fin de semana Largo Descansen Chau 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 Adiós Nos vemos Chau 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 Hasta luego